... Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia... ...de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres... ...sino una serie de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de Imperio Español, un legado que todos debemos conocer y defender. ¿El mejor modo? Obteniendo este libro que llega ya a su novena edición a través de su página web www.elgrancapitalediciones.es... ...y solicitando que nos lo envíen cómodamente a casa, porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. La izquierda española tiene mucho miedo, al parecer, de las revelaciones que pueda hacer el pollo Carvajal... ...acerca de sus finanzas y de las relaciones con el régimen chavista de Venezuela. Por eso, quieren que sea extraditado lo antes posible a Estados Unidos para que le juzguen allí por narcotráfico... ...y por sus relaciones con las Farc, y deje de declarar en España ante el juez García Castellón... ...ante el que está presentando pruebas que pueden comprometer a Podemos e incluso al PSOE. El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón... ...tenía previsto interrogar nuevamente al pollo el próximo 27 de octubre, pero la sección tercera de la sala de lo penal... ...que preside Alfonso Guevara, rechazaba suspender o posponer su extradición y ordenaba entregarlo a Estados Unidos de manera inmediata. Es curioso, en 2019, cuando Hugo Carvajal fue detenido en España, la sección tercera de la Audiencia Nacional... ...denegó la extradición a Estados Unidos y cuando se vio forzada a aceptarla, el pollo ya se había dado la fuga. Por aquel entonces, no se investigaba a Podemos por sus relaciones con el chavismo. Sin embargo, ahora, cuando se está más cerca que nunca de poder concretar esas acusaciones... ...que apuntan directamente a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero y que podrían llevar a otras implicaciones... ...quizá en el PSOE y en la persona de José Luis Rodríguez Zapatero, han entrado las prisas por entregarlo a Estados Unidos. ¿Puede tener alguna relación este círculo que se cierra sobre Podemos con las prisas por sacar de España el pollo? El caso es que al juez García Castellón no le ha gustado nada esta urgencia, aunque al final hoy ha recibido una buena noticia. La Audiencia ha tenido que aplazar la extradición que estaba prevista para mañana mismo por un error procesal... ...y el magistrado podrá tener ocasión de interrogarle. Don William Cárdenas, usted que es el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, ¿qué impresión tiene? ¿Qué es lo que pueda decir el pollo Carvajal acerca de las implicaciones de algunos políticos españoles con el chavismo? Bueno, yo entiendo que estamos en un momento muy delicado, muy delicado tanto para el clamor de justicia que existe entre el pueblo venezolano porque este señor vaya a rendir cuentas de los delitos que se le imputan en los Estados Unidos de América, pero también tenemos muchísimo interés en saber qué puede añadir este señor a lo que ya ha dicho. Y la importancia que tiene este señor es muy sencilla, ¿no? Este ha sido el hombre clave durante el gobierno de Hugo Chávez a partir del año 2004-2005, el hombre que dirigió la inteligencia y la contrainteligencia del gobierno venezolano durante prácticamente 7, 8 años. Eso le permitió conocer muchísimas cosas, muchísimas cosas que ahora cobran especial interés. Mira, asume su cargo prácticamente en el momento en el que Chávez ordena la salida de la DEA del territorio venezolano. Y con la salida de la DEA del territorio venezolano comenzó la labor de Chávez y de eso que hoy llaman el cartel de los soles de aproximación hacia los carteles que traficaban con drogas en la frontera colombo-venezolana. Llegaban a donde estaban los capos de la droga y les decían simplemente, les decían, señores, vamos a compartir sus rutas. Nosotros les facilitamos el traslado de la droga por el territorio venezolano, pero compartimos los beneficios. Y el que se negaba a eso, no había quien se negara a eso, porque sabía que se iba a encontrar con un gobierno hostil que los iba a perseguir. Bueno, pues simplemente se iba creando todo lo que hoy conocemos como el cartel de los soles, que es la participación de los más altos funcionarios del gobierno venezolano y de las Fuerzas Armadas en este entramado. O sea, Hugo Carvajal participó en esas operaciones, conoció perfectamente los entrenamientos de ETA y FARC en territorio venezolano. Todo eso se produjo durante esos años, pero es que durante esos años también se produjo la negociación de las fragatas que se vendieron a Venezuela, que el gobierno español le vendió a Venezuela, y sobre la negociación sobre la cual hay fundadas sospechas de que se produjeron sobreprecios y comisiones. Entonces, bueno, pero es que además de eso, el año 2007 se produce lo que todos recordamos como la cumbre iberoamericana de Santiago de Chile, el famoso ¿Por qué no te callas? El ¿Por qué no te callas? se produjo en noviembre del 2007, ya estaban los muchachos de CEPS, de la Fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales en Venezuela, desde el año 2000 estaban en Venezuela asesorando a Chávez y a sus grupos. Hablamos de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Diego de Rejón, Carolina Vizcansa. Pablo Iglesias llegó hacia el 2003, 2004, pero los primeros fueron Rubén Martínez Dalmao, Víctor Ríos, o sea, ya ellos habían llegado y tenían mucho tiempo allí. Pero ocurrió, lo curioso fue que el año 2007 se produce el ¿Por qué no te callas? Y seis meses después, en mayo del 2008, Hugo Chávez les estaba firmando una autorización administrativa, que allá los llamamos puntos de cuenta, para que la gente que ahora son los líderes de Podemos, Errejón, Monedero, Pablo Iglesias, recibieran 7 millones de euros para instalar en España una franquicia bolivariana. Bueno, caramba, qué curioso. Y el hombre clave era Hugo Carvajal. Bueno, ya sabemos, ya está contando Hugo Carvajal cómo se traían las valijas, las valijas diplomáticas con dinero que eran recepcionadas aquí y que iban dirigidas a Podemos. O sea, todo eso se está revelando, lo estamos conociendo y, por supuesto, el interés es máximo. Han ocurrido estos incidentes de, bueno, pues, el mismo, la sala penal de la Audiencia Nacional se rectifica a sí misma, dice que falta, hay un detalle. Eso puede ser saludable desde el punto de vista del proceso de extradición. No queremos que allí, en un momento dado, nos anulen alguna cuestión por un fallo de este tipo. Pero nos despierta muchas dudas, William, que cuando el juez García Castellón está tomándole declaración al pollo, este está presentando pruebas que pueden salpicar a Podemos o puede que incluso al PSOE, a Zapatero y vete tú a saber a quién más, de repente a la otra sala le entran las prisas por extraditarlo y sacarlo de España, como diciendo que deje de contar cosas no sea que vaya a romper algo. No lo sé, llama mucho la atención. Efectivamente, luego, a última hora, hoy mismo, ha faltado ese formulario por rellenar, con lo cual el tema se ha tenido que paralizar. Pero la intención era sacarle mañana mismo. Así es, así es. Pero existe la posibilidad de que comparezca el 27 a declarar ante el juez. Y entonces ahí García Castellón tendrá más prisa en decirle cuéntamelo todo ya. Claro, porque esta rectificación del auto se ha diferido para el día 29. 29, o sea que todavía hay margen. No sabemos cuál va a ser la actitud también de Hugo Carvajal, porque Hugo Carvajal ha ofrecido hablar mientras no lo entregaran a la justicia americana, pero ya prácticamente tiene un pie en el avión, ¿no? Sí, sí. Bueno, me alegra mucho que tú hayas mencionado eso y que tú, Javier, también hayas dicho que este gobierno está muy preocupado, la izquierda está preocupada por lo que pueda decir el pollo Carvajal. Y no solamente la izquierda española está preocupada, sino también la izquierda colombiana. Que nosotros tenemos un candidato que de pronto nos puede dar un susto en el próximo marzo o las próximas elecciones presidenciales en Colombia, que es Gustavo Petro Urrego. Y Gustavo Petro Urrego ha tenido muchos vínculos con esa izquierda bolivariana, con el pollo Carvajal, que ya parece que lo ha tocado también y que ha dicho que recibió en monumentos o dineros financiación del gobierno venezolano. Y yo creo que esto es sumamente importante para los colombianos porque nos sacudiremos a Petro de una vez por todas, porque es una amenaza real y verdadera en Colombia este señor. Y Colombia es un país clave en el concierto de las naciones sudamericanas. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es porque estamos en la mejor esquina de América y cae Colombia en manos de la izquierda y viene el dominó con todo el resto de países a izquierda y derecha. En los dos océanos, por decir algo. Y segundo, porque Colombia, a pesar de una guerra de 60 años que hemos tenido con las FARC y con otros grupos delincuenciales y guerrilleros que han azotado y asolado nuestro territorio, pues ha sido un país cuyas instituciones no han sucumbido a la izquierda ni han sucumbido en el mismo sentido en que otros países han podido sucumbir, sacando los capitales, la gente huyendo, etc. Nosotros hemos tenido hasta un inventario de 7 mil secuestrados. Entonces, usted se puede imaginar una cosa de estas en un país y que el gobierno no colapse ni las instituciones democráticas colapsen, sino que sigan vigentes. Entonces, Colombia ha sido como una especie de laboratorio para todos los experimentos de la izquierda y del comunismo mundial. Es decir, hemos tenido la infinita desgracia de estar allí plantados como un laboratorio donde se han ensayado todo tipo de experimentos para tumbar las instituciones democráticas. Entonces, a mí me parece que esto es sumamente importante porque en la medida en que el pollo Carvajal siga hablando, pues esto va a perjudicar enormemente, no solamente a la izquierda española que necesitamos que la perjudique para ver si cambiamos de gobierno de una vez por todas y le damos estabilidad a este país, sino también en Sudamérica, en Colombia particularmente y con todo este tema de las FARC que han huido hacia Venezuela para esconderse en Venezuela, continuar con el tráfico de droga, hacer de las suyas en Colombia mientras los venezolanos emigran con hambre y con necesidades, que tenemos dos millones de inmigrantes venezolanos en Colombia, que se dice muy rápido, pero es que son dos millones, aquí llega una patera con 1.000 o llegan otros con 1.500 o con 200 o con 300, nosotros tenemos dos millones de refugiados y el país no ha colapsado tampoco, o sea, es un país absolutamente increíble porque no es ni el más rico del mundo y sin embargo no colapsa y uno no entiende por qué no colapsa. Entonces, claro, eso atrae todos estos experimentos de la izquierda para desestabilizar el país. ¿Don Mario? Pues estando Pablo y estando William, lo mío ya es el colofón nacional, o sea, gracias, porque es muy importante que los que nos están oyendo escuchen vuestros testimonios, porque habitualmente se piensa que esto es una especie de ejercicio de ciencia ficción de algún autor latinoamericano de los años 50 o 60 y esto es la realidad política de algunos países de América Latina y lo que están sufriendo algunos países de América Latina. Esto no es Santa Bárbara, no son las novelas clásicas, sino que es otra cosa, no es Doña Bárbara. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, también cometeríamos un error de simplificación si pensáramos que es Podemos el que ha atraído exclusivamente este movimiento de radicalización y efectivamente de conversión de España en una especie de tablero o taller experimental de lo que puede ser la inoculación del totalitarismo de izquierda de algunas dictaduras de América Latina en España. Lo cometeríamos el error porque el Partido Socialista también ha jugado y juega de dos maneras. En primer lugar, manteniendo la alianza con Podemos y cubriendo a Podemos permanentemente. Y en segundo lugar, porque ellos mismos, con personajes como Morodo o con personajes como Zapatero, se han beneficiado directamente de estas alianzas. Zapatero convertido en un yo soy minero o algo así como las minas del rey, no Salomón, sino del rey Rodríguez Zapatero. Claro, España ahora mismo, lo digo para nuestros dos grandes amigos colombianos y venezolano, ha cambiado mucho. Es que tenemos, la política exterior ahora es un presidente de Cataluña errante, prófugo de la justicia española, que parece el halcón maltés y donde España no tiene ningún peso para poder cambiar el régimen de la euroorden europea. Un tal Pollo Carvajal, que no deja de ser un, perdoname todo el respeto, William, un personaje estrambótico, un personaje delirante, absolutamente delirante, que protagoniza la política de este país, que tensa la política de este país, que con sus declaraciones podría desestabilizar en un país racional cualquier tipo de sistema medianamente lógico de cordura política. Eso es lo que se ha convertido en la política española. E insisto, que nadie se equivoque, no solamente es Unidas Podemos. Es el partido socialista que tiene la necesidad, ya ideológica, de estar gobernando con los comunistas, pero además porque tiene intereses propios, evidentemente, en el marco de descomposición de las dictaduras de América Latina. Es así, ¿no? Es así. El tema del Pollo Carvajal es que el Pollo coexiste con el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero cuando mantenían estrechas relaciones con el régimen de Hugo Chávez. Un Zapatero que a la fecha de hoy sigue siendo un excelente embajador con el régimen chavista. Bueno, 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 nosotros, nosotros para los venezolanos, la figura del expresidente Rodríguez Zapatero, con todo el respeto para el pueblo español, para nosotros los venezolanos, el papel que ha jugado Zapatero, lo ha hecho convertir en una persona despreciable, despreciable porque tú no puedes estar mediando a favor o interviniendo a favor de un régimen que sabes que es violador de los derechos humanos, que está acusado Nicolás Maduro y una cantidad de sus compañeros de viaje. Están acusados en la Haya. Que han saqueado, que lo estamos viendo. Acaba de llegar, de viajar a, extraditaron desde Cabo Verde a un señor que se llama Alex Zap, que era el petaferro de Nicolás Maduro. Bueno, es que son miles y miles de millones de dólares los que se han robado. Entonces, ¿cómo un expresidente de un estado como el reino de España? Juega ese rol. Ah, caramba, que no lo explique. Que lo explique de alguna manera sus casi 40 o 50 viajes que ha hecho a Venezuela. ¿Qué es lo que motiva? Y en los que encima se ha dejado fotografiar en una plantación con calera, ¿no? ¿Cuánto le pagan? Ah. Encima se ha dejado fotografiar en una plantación con calera en algunos de esos viajes. Bueno, bueno, es que es impresionante. Bueno, ¿cuánto le pagan a Zapatero? Porque es que yo no creo que se lo haga gratis. ¿Cuál es el interés en favorecer? Una vez se lo pregunté directamente, porque siendo yo secretario de Estado, vino a verme por otro tema menor, seguramente, y venía de Caracas, venía precisamente de Caracas, y le digo, pero tú, ¿quién te paga los viajes? ¿Y qué dijo? No, me dijo que yo me había equivocado ideológicamente. Aquel día me dijo que yo tenía que ser un hombre de izquierda. Dios, Dios, te has equivocado tú, pero no yo. Por favor. Es un personaje curioso Zapatero. Claro, claro, pero, caramba, qué pena y qué lamentable rol está jugando, ¿no? Y en ese rol, bueno, pues han enganchado también al señor José Borrell, a José Borrell, el alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, que está jugando al mismo juego que Zapatero. Sí, sí, sí. Y todos buscando que las cosas cambien para que nada cambie, ¿no? Claro. En la salida gatopardiana esa para mantener a Maduro en el poder y para que a ellos no se les investigue y nunca pase nada. Bueno, pues los venezolanos estamos empeñados en el camino, en el camino, el único camino que podemos tener, que es el camino de la justicia, ¿no? Y algo nos enteraremos, algo ya ha dejado, el pollo Carvajal ha dejado claro, cómo se trasegaba el dinero en las valijas diplomáticas. 21 millones, lo dice el pollo Carvajal, 21 millones de euros, perdón, de dólares, en 21 viajes de la valija diplomática para la presidenta de Argentina, para la señora Kirchner, 21, una de esas valijas la capturaron y qué sorpresa, en el aeropuerto, todo el mundo estaba, no terminaba de creerlo, ¿no? Un millón de dólares en un maletín para la señora Kirchner. O sea, aquí llegaron unas maletas hace poco. Con Delcy Rodríguez, sí. ¿Qué tenían esas maletas? Claro, habría que preguntárselo a Ábalos. ¿Por qué no se ha podido conocer el contenido de las maletas que trajo la señora Delcy Rodríguez cuando tenía prohibida la entrada al suelo europeo, ¿no? Al territorio europeo, al espacio europeo. Bueno, ya sabes qué argumento, que había sido invitada por Zapatero, que tenía una reunión con él, que luego tenía intención de ir de compras por Madrid y que fue cuando Ábalos se presentó en el aeropuerto de Barajas de madrugada quien le informó que tenían un pequeño problema, que tenían la entrada prohibida. Pues claro, pero las maletas sí ingresaron, ¿eh? Y que nunca subía al avión, pero subía al avión. Que nunca conversó con ella, pero conversó con ella. Y que nunca pisó en territorio europeo, pero sí lo pisó. Pero sí lo pisó. Y que nunca pisó porque la debió coger Ábalos encima y la debió... Que nunca atravesó fronteras, pero se las atravesó el problema. Pero con eso nos mantuvieron entretenidos, con eso nos mantuvieron entretenidos mientras las maletas sí ingresaron al territorio español y nadie sabe lo que contendrían. ¿Qué contendrían? ¿Qué contendrían? Bueno, porque oro. Dicen que algunas barritas de oro dicen por ahí. Eso quizá pesaría demasiado para el avión. A lo mejor eran billetes de dólares. Cualquier cosa. El señor Carvajal seguramente lo sabe. Pero en ese tiempo Venezuela estaba sacando oro que se estaba yendo a Rusia, que les estaba pagando el petróleo y la ayuda militar a los rusos con barras de oro. Y dicen que eso era parte del... Bueno, me imagino que parte de eso... Ella se quedó con eso. Algo que estaba pendiente. Pero ese oro salía de Venezuela, iba a Rusia, había Turquía, tengo entendido. Sí, parece que sí. Eso parece, ¿no? Y en ese trabajo, y en ese trabajo el gran operador era este señor Alex Saab, que ahora ha llegado, extraditado, ha llegado a los Estados Unidos y ya va a tener que empezar a... Pero te digo que la Fiscalía colombiana tiene mucha información sobre Alex Saab. Sí, tiene muchísima información, claro, por supuesto. Además porque Alex Saab es colombiano. Claro. Yo creo que es parte de la tragedia que ha vivido el pueblo venezolano durante todo este tiempo. Esta gente encontró la manera, esto es curiosísimo, ¿no? Encontraron la manera en su ataque para destruir a la población, a una parte de la población civil a la que se le oponía. Recupérate un poco el micrófono que parece que trata de huir como el pollo, Carvajal. Ya, perfecto. Bueno, era muy sencillo. La estructura se manejó de la siguiente manera. Ellos, bueno, ya confrontar a una oposición que se resiste, que se resiste en la calle, pegándole tiros y matando gente en la calle, eso es repugnante. Eso no se ve bien. Entonces, ¿qué idearon? Idearon, vamos a matarlos de hambre. Ahí es donde interviene Alex Saab. Empiezan con unas operaciones para tratar de darle comida solo a los afines, a las personas, a tu cliente de la política, y dejan una parte de la población al margen. Perdóname, termino. Esa parte de la población empieza a sufrir desabastecimiento de alimentos y desabastecimiento de medicinas. Muchos se mueren, se mueren de hambre. Muchos se mueren porque no tienen atención médica, porque no reciben los tratamientos. Las medicinas se acabaron y la gente sale huyendo. El por qué si tenemos más desplazados prácticamente que Siria, sin que en Venezuela exista una guerra. Bueno, ese plan les funcionó y ahí está Maduro. Lograron, es un modelo de control social para mantener el poder. Bueno, eso lo define el Estatuto de Roma como crimen de exterminio, ¿no? Y ahí hay muchos que pueden resultar comprometidos. No, yo simplemente iba a acotar que yo no creo que el tema haya sido exprofeso matar de hambre a la población venezolana, sino que el socialismo nunca ha resultado en su administración pública, en ningún país, lo ha hecho progresar. Siempre ha sido un fracaso económico rotundo porque es que no saben manejar la moneda, no saben manejar el empleo, no saben manejar la industria, además porque los industriales salen corriendo inmediatamente, que son los que producen finalmente la riqueza de un país, el sector privado. Y como atentan contra el sector privado, pues se acaban los alimentos, se acaba la medicina, se acaba absolutamente todo. Pero voy un poco más allá. Y es que tú has mencionado, William, el hecho de que tengan ustedes muchos más desplazados que Siria. Pero tenemos menos prensa que Siria. El mundo se conmueve ante el terror de Siria, ante lo que pasó en Irak, lo que sucedió en Libia. Pero casi nadie se conmueve con lo que está pasando en Venezuela y lo que pasa en nuestros países. Es decir, a nosotros no nos dan esa cobertura de prensa y que las Naciones Unidas se vuelquen a ayudarnos y a formar un lío, buscar una intervención de alguna manera, convocar a la comunidad internacional, de alguna manera para presionar un cambio en nuestros países. Nuestros países viven, como dijo García Márquez, 100 años de soledad. Tienes muchísima razón, Pablo. Mira, y simplemente matizaría una cosa, ¿no? Cuando me dices que no crees que haya habido intención. No, Pablo, sí la ha habido. Porque cuando tú sabes perfectamente que tu pueblo se está muriendo de hambre y por esta puerta te lo están diciendo y los hospitales están completamente desabastecidos, tú ves a la gente recogiendo basura de las calles, persiguen los camiones de la basura para comer. Cuando tú estás viendo esa realidad y por aquí estás haciendo negocios para comprarle misiles a Irán, oye, si no hay intención ya me dirás que hay, ¿no? O sea, y enriqueciéndote. Mira, ¿sabes lo que hacían? Iban a comprar las cajas CLAP para la gente que tiene el carnet de la patria, ¿no? La cartilla de racionamiento cubano. Solamente a eso le daban. Solo le daban a eso la caja CLAP. Pero encima, en la obtención de los alimentos, los compraban con sobreprecio para quedarse con una parte del dinero. ¿Y quién se hizo rico con esa venta? Pues Alex Zapp. Pero claro, por supuesto, él era el que montaba los sobreprecios sobre esas ayudas a la población. Por eso entre Alex Zapp y Hugo Carvajal se van a saber muchas cosas. Así es. Bueno, pues veremos. De momento no se llevan mañana a Hugo Carvajal hacia los Estados Unidos. Veremos si la semana que viene tiene ocasión de contarle más cosas al juez García Castellón, aportar más pruebas que puedan ser reveladoras acerca de lo que pasa en Venezuela y de las relaciones de ese régimen que se ha visto con algunos políticos españoles. La verdad es que estamos todos muy interesados en conocer la verdad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para contarles que son muchísimos los vecinos de diversos barrios de Valencia que están en pie de guerra contra el alcalde, contra Joan Ribó, porque hay constantes problemas de delincuencia, inseguridad ciudadana, botellón y el ayuntamiento no está haciendo absolutamente nada. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, Joe, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de mundo natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de mundo natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido, con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido en el confinamiento. Nos hemos visto encerrados en nuestras casas con muchísimas obligaciones a las que atender. Los niños, el teletrabajo, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres, puedes adquirirlo directamente en su página web para farmaciomundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Muchos vecinos de diversos barrios de Valencia están en pie de guerra contra el alcalde de la ciudad por su pasividad ante los problemas de violencia y los botellones constantes en sus calles. En el barrio de Orioles, los residentes están hartos ante los constantes episodios de violencia con peleas con navajas y un apuñalamiento a plena luz del día ante la absoluta inacción del alcalde, Joan Ribó, que es de Compromís. Los vecinos, ante la falta de contundencia del ayuntamiento, han decidido pasar a la acción y han convocado una concentración para el próximo jueves en las que tendrá lugar una sonora cacerolada contra la violencia. Pero esta protesta se viene a sumar a las que ya tienen lugar cada jueves en los barrios de Cedro, Plaza Honduras e Isla Perdida, en las que los residentes reclaman su derecho al descanso, que se ve alterado cada fin de semana a causa de los botellones. También en La Malvarrosa, los ciudadanos se concentran cada 15 días, en ese caso, por la proliferación de venta y consumo de drogas. Los parques están llenos de jeringuillas y no es difícil encontrarse con algún heroinómano pinchándose entre los coches aparcados. Los numerosos incidentes violentos en Orioles están alterando seriamente a la convivencia en el barrio. Los apuñalamientos y las peleas con navajas, como les decimos, son constantes. En el último pleno municipal, Ribó y sus socios del PSOE volvieron a pasar por alto la inseguridad y el incremento de la delincuencia que sufre el barrio y rechazaron una propuesta del PP para aplicar un plan de choque para atajarla. El concejal popular, Santiago Ballester, hace ya tiempo que viene reclamando una mayor presencia policial para atajar esa escalada de violencia. Defiende que lleva más de tres semanas y meses trabajando con los problemas de seguridad del barrio de Orioles, pero si llevan más de un año reclamando este tema, mucho más. Y encima les dice que no se impacienten, pero ¿cómo no se van a impacientar? Y la realidad es que nosotros les dejamos, en el 2015, 1.600 policías con un 2,1% de ratio. En el año 2021, ustedes tienen 200 policías menos con 1,8% de ratio. Y ahí, se lo ha dicho el señor Bosch, demuestra el verdadero interés que tiene su grupo político en el compromiso por la seguridad de los ciudadanos. Asuma sus responsabilidades. Tenemos comunicación con Vicente Bellis, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación que se está viviendo con esos brotes de violencia tan numerosos en el barrio de Orioles? Claro, vamos a ver. Como bien poníamos nosotros en Valencia News, sabes que nosotros somos bastante expertos en el tema de Valencia Ciudad, sobre todo que es donde nos ubicamos, realmente casi podemos indicar que media ciudad se le ha puesto un pie de guerra al alcalde Joan Tribó. Más que nada porque hemos pasado este gobierno municipal de PSOE y Compromís, Compromís y PSOE, nosotros llamamos directamente al concejal, que se llama Arón Cano, de Seguridad Ciudadana, lo tachamos de negacionista, porque ha estado negando los problemas de convivencia, de inseguridad, la falta de policías durante meses. Y esto al final ha prendido toda la llama en muchísimos barrios de la ciudad. Déjame hacerte un resumen muy rápido, no me quiero dejar a ninguno. Tenemos, empezaron los brotes de violencia en Orioles, en la cual hemos visto navajazos callejeros a plena luz del día, muchísimas peleas multitudinarias, inseguridad en general y violencia callejera. Luego hemos visto que el tema, sobre todo ya al final del confinamiento, incluso cuando aquí a partir de la una de la mañana estaba prohibido por este toque de queda, seguían haciéndose botellones y ha sido eliminado el toque de queda y los botellones han vuelto. Botellones multitudinarios como en la zona del Cedro, que se llama el barrio de Ciudad Jardín, en la zona también de la isla perdida que se ha extendido y en la zona, sobre todo, de la Plaza Honduras, al lado de la universidad. El problema es que la policía rara vez ha actuado y cuando ha empezado a actuar, lo único que ha hecho ha sido vallar la zona, una de las plazas centrales, y lo que ha hecho es desplazar ese botellón y esos miles jóvenes hacia otros lugares. Luego tenemos en la zona de la Malva Rosa, que son los poblados marítimos de Valencia, donde hace 30 años consiguieron erradicar con muchísimo esfuerzo la venta de drogas a una zona conocida como las Casitas Rosas, que había dejado de ser marginal y la drogadicción ha vuelto con fuerza, en la cual, como bien dices, los toxicómanos han vuelto, por desgracia, para los vecinos con todos los problemas que lleva acarreado. Tenemos el Cabañal, el famoso barrio del Cabañal, Caño Melar, que lejos de solventarse, sean las inversiones prometidas desde hace seis o ocho años, los cerca de 200 millones, solamente se han invertido cerca de 9 millones a lo largo de los últimos seis años, con lo cual los problemas de convivencia siguen. En el último pleno, la asociación Zero Civics se lo recordó al alcalde Joan Rivo, le dijo, mire, sus promesas las ha incumplido. Todas estas asociaciones, bueno, estos son algunos de los barrios, pero el botellón, problemas de inseguridad ciudadana, problemas de post, ha aumentado muchísimo en la ciudad. Hay que destacar una cifra. En la última encuesta que hizo, o datos que dio el Ministerio del Interior, del año pasado a este año, ha aumentado cerca de un 39% los delitos y la inseguridad en Valencia de ciudades, muchísimo. Es una cifra que el ayuntamiento ha caído con aros a agua fría, pero el ayuntamiento no asume. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, por una parte, tenemos a ese concejal negacionista y a ese alcalde Rivo, que únicamente se reúne con sus afines, sus acólitos, pero cuando hay un problema, huye de él. Y, por otra parte, tenemos el gran problema que siempre se dice, que es la ley Montoro. Me gustaría explicarlo. La ley Montoro era la ley de estabilidad presupuestaria para los ayuntamientos. Lo que hizo es que no permitía contratar a más funcionarios, pero, para que lo sepa la gente, simplemente hay una tasa de reposición, que es un funcionario que se jubila. Se vuelve a pedir que se pueda contratar a ese nuevo funcionario y se contrata. El problema es que el ayuntamiento, entonces teníamos alrededor de cuando estaba el Montoro en el Ministerio de Hacienda, sobre 2.000 policías locales en Valencia, ahora la plantilla son de 1.400. Se están jubilando una media de 200 policías al año y no se están sacando plazas. Durante seis años, tanto el PSOE, pero sobre todo Compromís, ha estado diciendo que es que sale en Montoro, sale en Montoro, pero realmente esa tasa de reposición no sé si se pedía. Pero, en vez de volver a reponer funcionarios, en este caso agentes de policía local y de bomberos, lo que se hacía era crear plazas nuevas como la Agencia Valenciana de la Bicicleta, la Agencia para el Cambio Climático, Observatorio de Cambio Climático y de Alimentación Sostenible, una serie de empresas alrededor del ayuntamiento que han copado esos puestos. Con lo cual, ahora el problema es que se están jubilando cerca de 200 policías locales en Valencia Ciudad y, únicamente, ahora este año han entrado 33 policías que ordenó el Pleno en 2018. ¿Qué pasa? No hay inversiones en los barrios. En los barrios de Valencia, como bien estamos diciendo, se están llenando de carriles bici bastante improvisados, se están peatonalizando muchas calles, pero los problemas importantes se siguen quedando ahí. No hay ni siquiera inversiones en los barrios, ni hay nada por lo cual se pueda, esta gente, tener sus centros sociales, sus centros culturales, una medida, el concejal y una visión. El concejal de policía no hace más que decir, hoy mismo lo publicábamos, que Valencia para el botellón y para estas cosas tiene su propia receta y que la receta no es el policial. Por primera vez esta semana, después de muchos meses de caceroladas, todos los jueves hay caceroladas en varios barrios. Hay concentraciones cada 15 días en el barrio de la Malvarrosa. En el barrio de Belluters están, que es pleno centro histórico de la ciudad de Valencia, están hartos. En Benimaclet aparecieron la semana pasada incluso las fachadas de las viviendas tradicionales con pintadas de los pobres vecinos diciendo, queremos dormir, ya está bien, ya está bien de que, lo siento por el horario, pero de que nos orinen en las puertas de nuestras fachadas, ya está bien de violencia. Ayuntamiento, actúe ya. Los vecinos están hartos y la verdad es que la contundencia del ayuntamiento no existe. Ya os digo, hoy sí decía el señor Ribó y el propio concejal que tenían su propia forma de actuar, su propia receta, pero es que la receta tampoco existe. Por cuanto, si nos vamos a pensar en servicios sociales, el ayuntamiento de Valencia tiene cerca de 4.000 expedientes de urgencia, de emergencia alimentaria, de gente que ha pedido, 4.000 personas que ha pedido una ayuda urgente para poder comer y tardan de medida tres meses en esos expedientes en aprobarse. Con lo cual la gente, como de todos los días, no tarda tres meses. Madre mía, menuda situación la que están viviendo los vecinos de Valencia. La verdad es que enhorabuena Valencia News por poner negro sobre blanco y en grandes titulares esa situación. Dime, dime Vicente. Dime otra cosa. ¿Y vas a decirme otra cosa y creo que hemos perdido la comunicación? A ver, por favor, Vicente, repítenos que justo cuando nos ibas a decir algo hemos perdido la comunicación. Cuéntanos. Lo siento, pero es que hoy ha sido un día terrible. Aquí justo donde estoy, que es en la zona de Cullera, llevamos 200 litros por metro cuadrado. Las tormentas de lluvia han arrasado, sobre todo en la zona en la que estás, efectivamente. ¿Qué ha causado? Sí, justo en Cullera, en Cullera ya te digo que llevamos 200 litros por metro cuadrado en el día de hoy, con lo cual las comunicaciones están siendo complicadas. Pero bueno, lo siento. Nada más decirte una cosa. Por contra, el gobierno municipal, tanto Compromís como el PSOE, se están enzarzando a nivel local y a nivel autonómico en pataletas y polémicas continuas. La última ha sido por el proyecto de presupuestos generales del Estado en el tema de cercanías para Valencia, Ciudad y alrededores, en la cual está subiendo, entrechendo va, el ritmo de violencia verbal entre los socios de gobierno que más bien parecen enemigos aférrimos que socios de gobierno. Un apunte. El señor Jean Ribó criticó los presupuestos generales del Estado, se equivocó en sus cuentas, es verdad, y el concejal, su concejal de Hacienda, que es socialista, se lo recriminó por Tite. Automáticamente, media hora después, la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, le dijo que no se le parecía, ojo, a la comparación. No te pareces ni a la suela del zapato suda, tal cual lo puso al señor Jean Ribó. Con lo cual, imagínate el cabreo entre los socios de gobierno. Todo esto mientras Valencia está sumida casi en el caos. Valencia sumida en el caos, aparte de por ese temporal de lluvia que habéis sufrido hoy, por esa ola de violencia, de botellones, y sobre todo, y lo más grave, de esa inacción del Ayuntamiento de Jean Ribó. Vicente Villvis, jefe de redacción de Valencia News, enhorabuena por esa información y muchísimas gracias por contarnos, Lenos Intocables. Muchísimas gracias a ti también, Javier. Hasta luego. Un saludo. Buenas noches. No sé, Pablo, si se podemos comentar algo entre estas situaciones de violencia ciudadana y botellón, con unos vecinos que están allí sin poder hacer nada. A mí me parece que hay varios problemas alrededor de lo que ocurre en Valencia y lo que ocurre en términos generales en España. Primero, la policía tiene miedo de intervenir a fondo en estos problemas. Segundo, el segundo problema, por así decirlo, es que desplazan el problema a otras áreas, llevándoles el problema a otras áreas porque son incapaces de resolverlo en el área donde ocurre el problema. En tercer lugar, hay una crisis de autoridad. Y en cuarto lugar, esa crisis de autoridad tiene mucho que ver con el tema de los derechos humanos porque aparentemente los derechos humanos es del Estado hacia los civiles, pero parece que los agentes del Estado investidos con esa autoridad no tienen derechos humanos y entonces se puede abusar de ellos de cualquier manera. Entonces, esto es como una calle de una sola vía en que alguien va en contravía. Las calles tienen que ser de doble vía. Los derechos humanos es para unos, para la autoridad y también para los civiles. Y aquí, aparentemente, la calle es de una sola vía. Creo yo que eso es parte de la crisis de autoridad que ocurre en España. Bueno, en primer lugar, hay varios hechos que están ocurriendo en España que no ocurrían hace años. Primero, la degradación de la convivencia callejera fruto de varios factores, fruto de múltiples factores. Uno de los más importantes es la pérdida del sentido de la autoridad por parte de quienes tienen que ejercer la autoridad. La autoridad legítima, la autoridad que surgió de los Estados ilustrados y los Estados liberales en el siglo XVIII. Hay que empezar a explicar las cosas que son ya básicas y que se han ido perdiendo la conciencia de algunas mentes disolutas. En segundo lugar, hablábamos al principio del programa, se empieza a hablar de la posibilidad de que no haya luz o que la gente no pueda apagar la luz. Es que, ojo, que esa es la España del 2021, que si nos dicen que es La Habana en el año 1995, bueno, o ahora mismo, no, no, es que es España. Algo se está degradando y sobre todo un mensaje a los valencianos, a toda la comunidad valenciana. La comunidad valenciana es una comunidad creativa, de gente extraordinaria, de gente con un poder emprendedor y empresarial magnífico, con un magnífico puerto, varios puertos, pero sobre todo el puerto Sagunto, con un corredor mediterráneo que está pendiente de ejecución, con problemas de agua, con problemas de conectividad. ¿Qué sería, en qué se habría convertido la comunidad valenciana si realmente se hubiera apostado más por ella y no estuviera infrafinanciada como está ahora mismo infrafinanciada? Y una anécdota, pues ya que estamos casi a las 12 de la noche y podemos entrar ya en el momento erótico, Valencia se ha puesto muy de moda estos fines de semana por las convenciones del Partido Popular en la que yo participé y por las convenciones del Partido Socialista. Pero claro que se puso de moda, lamentablemente, hace una semana, cuando Chimo Puig financió una campaña para que todos los heterosexuales hagamos el amor por el sexo oral, o sea, que nos reconvenía para que hiciéramos el sexo oral y el sexo anal. O sea, venía además con una representación gráfica muy curiosa que era un donut y un plátano. Esto es lo que está pagando ahora mismo el gobierno de la Generalitat Valenciana. Hay una degradación en los objetivos, en las preferencias políticas, en las preferencias de políticas públicas y estamos viviendo la pedrea de la inmoralidad, la pedrea de las cuestiones bajas, de lo zafio, de lo burdo, de lo que no aporta nada al desarrollo económico, social y liberal de una sociedad. Porque es curioso la izquierda lo puritana que es, lo digo también. La izquierda es la más puritana y moralista, los de derecha y los liberales no somos nada puritanos y moralistas. Es que nos da igual. La superioridad moral de la izquierda. Totalmente, nadie nos tiene que decir ni cómo hacemos el sexo ni a estas horas qué programabemos. Bueno, pero Mario, yo quería hacerte una pregunta. ¿Crees, ya que hablaste del tema del apagón, ¿crees que en Europa va a haber un apagón por el tema de la insuficiencia eléctrica? Hoy es viernes y el lunes, que esto lo sabe muy poca gente, Suiza declaró el estado de emergencia energética porque tienen problemas de almacenamiento. España tiene problemas de almacenamiento. ¿Y Austria como que está prediciendo un apagón en general en Europa? Efectivamente, yo creo que no va a haber problemas de abastecimiento energético de luz, pero puede haber problemas de abastecimiento de gas. Algo tuvo que ver que Gali llegara como llegara, el Gali Matías de Gali, algo tiene que ver, estoy convencido, con Argelia. No debería, yo no quiero ser catastrofista, no quiero ser alarmista, no debe haber problemas, habrá problemas para apagar el recibo de la luz, pero no para que llegue la luz. Con el gas veo más problemas de que haya abastecimiento. En relación a eso, yo creo que hay algo que está ocurriendo y que es muy importante. Ha habido una apuesta por las nuevas fuentes de energía. Ha habido una apuesta y uno de los países que más ha apostado por ello ha sido España. Y nos estamos encontrando con que en el escenario mundial resulta que el porcentaje de las nuevas tecnologías no ha llegado ni con diferencia a reemplazar las fuentes originales y las fuentes fundamentalmente al petróleo. Y estamos viendo cómo se encarece la energía. O sea, habrá que sentarse y analizar un poquito a qué se debe. Pero William, parte de este problema es el empuje de la izquierda por las energías renovables y por todo esto. Y además lanzar al mercado semejante cantidad de automóviles eléctricos que consumen una cantidad de energía bárbara y Rusia apretando el tornillo del suministro a Europa. Eso es una cosa muy complicada. Y la estigmatización de la energía nuclear como una bandera permanente de la izquierda española desde la transición española. Estamos comprando energía nuclear a Francia al doble de precio de lo que lo podríamos producir en España. Y a ver cómo lo justifica Podemos esto que alguien nos lo explique porque es que ya no se puede explicar. Y en el mercado global esas nuevas tecnologías apenas llegan al 6% del consumo. Y los molinos eólicos no dan a base. Y sin embargo forman parte del 49% del mix energético español. Ahí es donde está lo... Y nuestra energía nuclear es solo un 22% cuando en Francia es el 77%. Nosotros tenemos 7 reactores nucleares, Francia tiene 58% y ahora Emmanuel Macron, de los 30.000 millones que destina su Agenda 2030, va a destinar 1.000 millones a construir más pequeños reactores nucleares. Todavía más. Todavía más. Muy bien. Bueno, y de Valencia decir simplemente que esta gente, cuando digo esta gente, son estos partidos de izquierda comunistas, marxistas, con una vocación. Su vocación es a prohibir, ¿no? Les encanta prohibir. Mantienen una sociedad, eso es peligrosísimo. Tú dejas eso que estamos viendo en las imágenes, que no solo está pasando en Valencia, que está pasando en otros sitios. Tú dejas eso correr y yo lo viví, lo viví en Caracas. Caracas pasó de ser una ciudad en la que se producían 5 muertes violentas a la semana a llegar a tener escenarios de 20, de 30, de 40, de 50 en una escalada de violencia terrible. Eso lo tienes que controlar. Pero como lo que les interesa, les interesa ese clima de convivencia, de crispación. Y lo que sí, y por lo que sí apuestan es por prohibir. Y entonces le prohíben a la comunidad valenciana celebrar los festejos populares, taurinos, las fiestas de toros, que son, que forman parte de la identidad, de la idiosincrasia de ese pueblo. Lo que tú entiendes es que todavía hay aforos muy restrictivos para ir a misa y no hay aforos restrictivos, por ejemplo, para ir a un partido de fútbol, por decir algo. También. Es que es muy curioso eso, el ataque sistemático hacia la... Lo que no hay aforos restrictivos es para golpear a la Policía Nacional. Tampoco. Eso está claro. En fin, pero bueno, por cierto, hablando de protestas, debemos decirles que será el 23 de enero cuando tenga lugar una protesta destacada de la que les queremos dar referencia. Será todos unidos en Madrid en la manifestación de defensa del mundo rural. Se trata de una concentración para reivindicar una vida rural digna y defender los intereses del campo, de la agricultura y la ganadería y del patrimonio natural y cultural de los pueblos de España. Convocada por ALMA Rural, pretende paralizar la tramitación de la Ley de Protección Animal, Protección y Benestar Animal, y los diversos ataques que el gobierno de Pedro Sánchez está llevando contra el mundo rural. No, William, tiene usted conocimiento de esta manifestación, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo soy miembro de la comisión que está organizando dentro de ALMA Rural esta manifestación. El año 2016 ya se produjo una multitudinaria, vinieron a Madrid miles, miles de representantes, de gente del campo, de gente de la pesca, de gente de la caza, del mundo rural, agricultores, pescadores, y se está repitiendo la escena porque es que la arremetida contra el mundo rural es impresionante. O sea, este proyecto que está presentando el director de Bienestar Animal de Podemita, por supuesto, Diego García Torres, es un auténtico ataque a todas las tradiciones, a la vida del mundo rural, a lo que forma parte de la esencia de nuestras vidas. O sea, si nosotros, si no tenemos agricultores, ¿qué, no podemos comer? O sea, pueden faltar muchas cosas, pero como falten agricultores, como falten ganaderos, estamos perdidos. Es una barbaridad. Bueno, el proyecto, el proyecto es impresionante. Se llama Ley de Protección y Bienestar y Derecho de los Animales. O sea, ¿de cuándo acá los animales tienen derechos? ¿A quién se le ha ocurrido? El día que lo presenten... Pero los bebés antes de nacer no tienen ningún derecho. Así es, Pablo. En fin, se han llegado a plantear que cómo que tenemos animales de trabajo si no están sindicados. Bueno. Que menuda barbaridad. En fin, William, tendremos ocasión de aquí al 23 de enero de hablar constantemente, porque ya saben ustedes que en este programa siempre nos preocupamos del campo, de nuestra agricultura y ganadería. Nos vamos a ir despidiendo. Don Pablo Victoria, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme invitado. Gracias, Mario Garcés, por haber estado con nosotros. Un placer. Y muchas gracias, William Cárdenas, también por estar con nosotros. A ti, a ti. En fin, nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película esta noche, El cisne negro. Resulta que narra las peripecias del pirata Morgan, que después de ser indultado y nombrado gobernador de Jamaica en 1674, resulta que tiene que reunir a sus viejos compañeros filibusteros para combatir justamente eso, la piratería en el Caribe. Una película de aventuras protagonizada por Tyron Power. Que la disfruten. Pasen ustedes un muy buen fin de semana. Que nosotros los esperamos el próximo lunes aquí, en Los Intocables. Gracias. 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 Gracias.